Música Jamás me hablas y me aburres y no sé por qué La misma rutina me atrapa, me hace correr Desviste de pena y quise escapar Desciende que ahora me vienes a cortar Me he ganado tu adiós, tan barato me salió Un millón de noches sin tu voz Es que ocúpate de mí, ahora me siento mejor Así me desespero, lo dijiste primero Me merezco unas vacaciones De tu amor Tomarme una copa de vino al lado del mar Solita, solita, sin que vengas a molestar Es para más la risa de tranquilidad Y tú con tu prisa no puedes quedar Me he ganado tu adiós, tan barato me salió Un millón de noches sin tu voz Despreocúpate de mí, ahora me siento Y todo así me desespero, lo dijiste primero Me merezco unas vacaciones Aunque no es París, aunque no es París Me siento feliz, ya no estás aquí Me he ganado tu adiós, tan barato me salió Un millón de noches sin tu voz Despreocúpate de mí, ahora me siento mejor Así me desespero, lo dijiste primero Me merezco unas vacaciones Despreocupate de ti Gracias por ver el video.